Cartaya llegaba este jueves al Ecuador de su 59 edición de la Feria de Octubre y fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, con un gran ambiente en el recinto ferial y pabellón comercial. Cuando el reloj apuntaba a las 6 de la tarde, los asistentes se daban cita en la carpa municipal, donde se alutinaban para disfrutar del flasmo de sevillanas. Metimos ya hasta en toda la gente, impaciente, vamos con un pelín de retraso, pero nada, cosas de, tú sabes, las cosas de directo. Y empezamos a las 6.25, vamos a empezar ya, y vamos a empezar la isla por sevillanas aquí en el real de nuestra feria. Desde la comunidad de regantes, Chanza Piedras, a través de su presidente Pedro Tejada, informaban de la vinculación de la entidad con esta feria remontándose a sus inicios cuando se celebraba la Plaza Redonda y tenía un carácter esencialmente ganadero y agrícola. Aquí invoco a todos los comuneros que resistan bien el consumo de agua, pero al mismo tiempo que vayan pensando en invocarle, como hacemos nosotros casi a diario, a las administraciones, tanto del Estado como precisamente de la Junta de Andalucía, que esas infraestructuras necesarias hay que tenerlas. El ejemplo está en que si tú tienes que tener un recipiente con agua, tienes que tener no solamente el agua, tienes que tener el recipiente adecuado con la capacidad adecuada para que el volumen venga como tiene que venir. Ante la ausencia de lluvias en la zona, Tejada informaba del sentir de los agricultores y ganaderos, haciendo un llamamiento a las administraciones y recalcando la necesidad de infraestructuras en materia hídrica. Asimismo, Tejada, al igual que muchos vecinos y vecinas de Cartaya, esperan que los ciudadanos y visitantes del municipio disfruten de la feria de octubre y de toda su programación, teniendo muy presente y marcado en el calendario la salida procesional de la patrona de Cartaya, la Virgen del Rosario, el próximo domingo, 6 de octubre. ¡Gracias!